Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. En las últimas horas, el nombre de Khloe Kardashian ha aparecido en todos los titulares después de que se asegurara que había retomado su relación con el padre de su hija, el señor Tristan Thompson. Sin embargo, al parecer los fans no se encuentran nada contentos con esta decisión. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Esto es lo que opina Khloe Kardashian sobre los comentarios de los fans molestos por haber regresado con Tristan. Así como lo escuchas, la verdad es que es imposible negar que después del gran escándalo que significó la vida amorosa del señor Tristan Thompson y las constantes infidelidades a Khloe Kardashian, pues es fácil entender por qué es que algunos fans no están contentos con el hecho de que Khloe nuevamente le haya dado una oportunidad a Tristan de regresar a su vida. Como todos recordarán, Tristan y la ex mejor amiga de la familia Kardashian-Jenner, la señorita Jordyn Woods sacudieron a todo Hollywood y llenaron los titulares de toda clase de comentarios cuando se dio a entender que habían mantenido una relación o al menos había existido algunos intercambios de besitos. Pero bueno, como resultado de esto, Kylie Jenner cortó todo nexo con quien entonces consideraba su mejor amiga de toda la vida y el clan Kardashian-Jenner no se contuvo y emitió algunos comentarios bastante duros en contra de esta chica. Y aunque al parecer todavía se encuentran bastante molestos con la señorita Woods sintiéndose traicionados por ella, bueno, al parecer con Tristan Thompson la cosa es completamente diferente. Algo que los fans simplemente no pueden entender porque si somos sinceros, Tristan era el que realmente tenía una relación con Khloe y es quien realmente debió de haberle sido fiel. Sin embargo, Khloe no solamente perdonó a este hombre sino decidió que regresara a su vida y reavivó su romance con Tristan en las últimas semanas. Como era fácil suponer, las críticas le llegaron de inmediato. Los fans no están contentos con esto y están seguros que la estrella de la NBA simplemente no se merece una segunda oportunidad. Ahora Khloe ha hablado al respecto y una fuente cercana asegura que simplemente ella no está interesada en lo que la gente tenga que decir acerca de sus decisiones y mucho menos de su vida amorosa. Una fuente comentó al portal de noticias US Weekly. En este punto, a Khloe Kardashian realmente no le importa la reacción que genera entre los fanáticos su regreso con Tristan Thompson. Ella ya ha pasado por todo esto y ha aceptado que algunas personas siempre van a tener una opinión sobre cualquier cosa que realice y que la mayoría de las veces esta opinión va a ser negativa. Sin embargo, ella se encuentra feliz, está tranquila y su mayor interés es criar a su hija y tener a Tristan a su lado. Ella cree que está tomando una buena decisión y sobre todo se encuentra tranquila porque cuenta con el apoyo de su famosa familia. La fuente también comentó, Khloe solo se encuentra preocupada por una sola cosa en este momento y esa es su pequeña hija y criarla lo mejor posible. Y para esto cree que lo mejor es que su padre se encuentre en su vida. Por eso ha decidido resolver todas las cosas con Tristan y mantener una dinámica familiar lo más sana posible por el bienestar de todos. Curiosamente, la familia Kardashian-Jenner se encuentra bastante solidaria con su decisión y simplemente no la juzgan. Ellos creen que Khloe es una persona inteligente y que sabrá tomar la mejor decisión. Además, están convencidos que si ellas se encuentran felices, las cosas se irán resolviendo de la mejor manera. Y qué mejor ejemplo para demostrar que la vida de Khloe en este momento se encuentra en un equilibrio que ver lo feliz, positiva y alegre que está creciendo True. Curiosamente, toda esta información llega después de que Khloe asegurara que aunque había perdonado a Tristan por todo el daño que le hizo a ella y a su familia, esto no significaba que le fuera a dar otra oportunidad en cuanto a una relación amorosa se refería. Así que, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Será acaso que el amor de Khloe por Tristan es tan grande que es capaz de perdonarle absolutamente todo? La duda que le queda a todos los fans en este momento es si la estrella de la NBA tendrá la suficiente capacidad para demostrarle no solamente a Khloe sino a todo el mundo que ha cambiado y es una mejor persona. ¿O será que como muchas personas opinan, tan solo es cuestión de tiempo para ver cómo Tristan nuevamente vuelve a dañar a Khloe? ¿Tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.